La música será la voz de la verdad Es momento de vivir con generosidad Siempre capa y siempre gay Regale una sonrisa y mantén contigo la felicidad Ando volando por los cielos como una estrella fugaz Los demonios ya no están porque camino sin miedo Somos libres como el aire y bien caliente como el fuego Yo te quemo Ando volando como un ave libre en su sendero Camino y camino yo no tengo paradero No puedo enfrenar la rienda de este vaquero Cuando empiezo a componer se desgasta el lapicero Ando volando como un ave libre en su sendero Camino y camino yo no tengo paradero No puedo enfrenar la rienda de este vaquero Cuando empiezo a componer se desgasta el lapicero Enero 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 Gracias por ver el video.